Pero no pues ustedes dos SUGARU VS GRINDER Ahora se tiró Mandemos esto por la ruta Ahí está marica Es JV el rey chico Ya dos partidas de esta vez en los primeros Ahí está Ahora se tiró Si no les gusta es verdad Marica de acuerdo Sí, creo que sí Creo que sí No pero es que No sé si William Vimos no No sé No sé Venga que si No, no, no No, no, no Está por fuera ¿Quieres contarte? No, sí, ya menos Por fuera Ahí está loco Ahí compró tapas Me hago todas No, me disculpo Sí, sí Si al menos 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 No, no Es un sujeto Pero Sí Es un sujeto Pero No se puede No se puede Es el Jax Ahí está salido Ahí está salido Y no lo vio No, no La gente Yo no ¿Con cortes? ¿Con cortes? Sí, el Jax Es el Jax ¿Se lo sabe más? Me metió 0 con Sindel ¿Con Sindel? Ah, sí, ese es el nuevo... Si, no lo conocí Es el nuevo cabana Casual Adam Vuelve ¿Qué pasa? Pues, yo lo he empezado en los chinos ¿Aca estamos? ¿Pastan dos? ¿Ven un amigo? ¿Ven un amigo? ¿Ven un amigo amigo? ¿No? Qué hueva, marica Qué hueva, marica Qué hueva, marica Qué hueva, grinder, marica Si yo hubiera podido haber hecho a Backbreak 1-1 1-1 Sonia Sonia Se ha alcanzado Chiva Chiva Stryker Stryker Scorpion Scorpion Eso sin él Es que todos subiendo de nivel individual Están aquí mejorando Y a veces cuando estamos ahí con... La pesadilla de Bryan Esos maricas también estuvieron buenos, ¿no? Esos copios estuvieron bacanos ¿Como? Toca estudiarlos porque eres bueno Pero... Pero a mi no te parecía que a raíz del par Pues rompieron a todos No, no, no Eso fue un equilibrio a los capos ¡Cállase! Marica, no creo que estén rotos No, 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 no Van a ser todos cais Pero se me hace que a raíz del parque Como que volvieron losa Si Eso es la botica Porque ayer fue contra Chalil Ayer me puso la pimpada al lado y me pegaba Oye, que falla Falla no, palita no Cargamos Bien chicos, bien chicos, bien chicos ¡Fuega! 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 ¿Christos está gritando? ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Sí! Sabor Esta es la última ¿no? Sí Ça debe ser así ¡Suscríbete al canal!